¡Madre mía! ¡Cuántos recados he tenido que atender hoy! ¿Por qué hay una M gigante en mi casa? ¿Pero qué es esto? ¿M? A lo mejor es la M que llevo yo en mi traje, pero... ¿Y por qué aquí hay un coche del McDonald's? No estoy entendiendo nada, sinceramente. ¿Y otra M más aquí? Es la M del McDonald's, me parece. ¿Pero qué es esto que está pasando? ¡Hola, Masi! ¡Hola, Elías! ¿Qué tal? ¿Qué está pasando, Masi? ¡Ay, que tengo que ponerle el reto de la... ¡Ah, vale! A ver, ¿cuál es el reto de la X, Masi? Pues, mira, Elías, todo el mundo tiene que reventar el botón de la X y tiene que suscribirse ahora mismo para más vídeos de Minecraft ¡Con tus amigos! ¡Bien! Vale, chicos, pues ya habéis escuchado a Masi Os tenéis que suscribir todos al canal y tenéis que reventar el botón de likes para más vídeos y más aventuras en Minecraft con mis amigos... Eh, Masi... ¿Qué estoy viendo atrás? ¿M? ¿M? ¿Puedo entrar a casa? Es la M de Masi No, 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 no Ven conmigo, ven conmigo ¿Qué es esto, Masi? ¿Qué has hecho ahora? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ha pasado aquí? ¿Cómo es que qué ha pasado aquí? Elías, ¿pero qué has hecho en tu casa? Yo no he hecho nada en mi casa Me he ido a hacer recados Te he dejado la casa dos horas y me encuentro esto ¿Has montado un McDonald's en mi casa, Masi? Vale, a ver, Elías Todo tiene una explicación He tenido una idea empresarial sin fisuras ¡Vamos a hacernos ricos, Elías! Masi, ya has tenido muchas ideas como esta y ninguna ha salido bien Pero, Elías, esto es una apuesta sobre seguro porque ¡Es un McDonald's! O sea, ¿quién no va a comer a un McDonald's? ¿Quién no pide una hamburguesa a un McDonald's? ¿Quién no va a pasar por el McAuto? Hombre, a ver, sí A la gente le gustan las hamburguesas, desde luego Elías, menos mal que has venido en el momento perfecto porque te voy a nombrar encargado del McDonald's Pero, ¿cuánto dinero crees que vamos a ganar, Masi, más o menos? Muchísimo Bueno, muchísimo Pero, vamos Llevo un montón, la verdad No sé, no sé si confiar Vale, Masi, de acuerdo Venga, enséñame un poco las instalaciones, anda Te comento, mira, por aquí tenemos la zona del comedor, ¿no? El restaurante, las mesas Ah, hacemos también servicio a mesa y todo Exactamente, tú vas a ser el camarero O sea, camarero, encargado Vale, ya solo falta que lleve Vale, vale, vale Vale, por aquí tenemos el tema de las mesas, ¿vale? La distribución normal y corriente Sí Vale, por aquí tenemos la cocina Acompáñame Vale, vale Aquí tenemos todos los menús Tenemos los postres Entra por aquí Ya veo, ya, ahí de todo Uy, qué puerta más mona Vale, los dispensadores Ah, esto es lo de los postres, ¿no? Exactamente Dispensadores de bebida Vale Dispensadores, aquí la cocina, la nevera Los panes, verduras Pero, ¿y quién se va a encargar de la cocina? Y aquí tengo los muñecos de los Happy Min A ver Ah, es verdad Vale, ¿y quién va a ser el cocinero? Yo Yo voy a ser el cocinero Tú vas a ser el encargado, ¿vale? Vale, vale Tienes que estar al pendiente de quién entra Pero has dicho que había MacAuto también Exactamente El MacAuto está ahí al fondo, Elías Ah, detrás de esos biombos Fondo derecha, fondo derecha Vale, pero estoy nervioso Yo nunca he trabajado de esto, ¿eh? Bueno, Elías, pues Quien quiere dinero Eso tiene que mover, ¿eh? Vale, vale Pues, ¿y qué hago? Atiendo ahí los pedidos y vengo aquí a decírtelo, ¿no? Anota, los traes para acá Exacto, exacto Yo te los doy Vale, vale, vale Bueno, pues no sé yo Más o menos, como es comida rápida Ya tenemos una serie de hamburguesas ya hechas Porque son las que suelen pedir la gente Ah, vale, vale Típico hamburguesa con queso Sin pepinillo y demás, ¿no? Vale, vale Ay, Dios mío Estoy bastante nervioso, sinceramente, ¿eh? Yo nunca he trabajado de esto Pero bueno, a ver A ver qué tal me va esto No creo que venga demasiada cliente Uy, pues ya hay un cliente ¿Nacho? Eh, eh, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Hola, hola Nada, aquí, que... Pues nada Hemos montado un McDonald's en mi casa ¿Qué te parece? Eh, caballero ¿Y a mí qué me dice? Yo vengo a pedir ¿Cómo que caballero? ¿Cómo que soy elías? Ya, sí, vale Elías, muy bien Pero estás trabajando, ¿no? Sí, vale, vale Venga, pues dime Dime el pedido, a ver Venga, pues mira Me gustaría una hamburguesa Eh... Carne, ¿vale? Queso Doble de queso, de hecho Vale Bacon Sí Eh... Con pepinillos Me gustan Vale Y el pan, vale Que no tenga mostaza untada por dentro De esa rara que le echéis aquí Vale, bastante asquerosa Vale ¿Y de beber? Eh... Pues mire, de patatas me gustaría... De beber, de beber De beber Coca-Cola cero, ¿vale? Vale Coca-Cola cero Y la hamburguesa que me has pedido De acuerdo No, y patatas Y patatas, mire Me gustaría patatas gajo, ¿eh? Pero, pero ya Venga Vale, vale Tranquilito, ¿de acuerdo? No, tranquilito no Porque si no, no cobras, ¿vale? Vale, vale Espere Madre mía, de verdad ¿Cómo se pone el Nacho? En serio Masi, ya tenemos el primer pedido Ha sido Nacho Vale Sí, sí, sí Mira, es una... Una hamburguesa de carne ¿Vale? Eh... Doble queso Con bacon Pepinillo Y sin mostaza untada Vale, perfecto Y patatas gajo también, ¿vale? Vale, perfecto De acuerdo Voy pillando yo la bebida Me ha pedido Coca-Cola cero Oye, no tenemos Coca-Cola Solo hay Coca-Cola normal Masi Le digo que es cero Y ya está, ¿no? Exacto Tú dile que es cero Vale Perfecto Pues mira Ya tengo por aquí la Coca-Cola Y le llevo también un muñequito Para que no se dé cuenta Eh, vale Sí, mira Como promoción Camarero Sí, ya va Ya va, Nacho Que es por ser el cliente un millón Vale ¿Cuál pillo? El que sea Eh... Batman Yo creo que le debe gustar Batman, sí Vale, Batman Vale, pues ahora vuelvo ¿Cuánto le cobro por esto? Eh... 10 dólares ¿Solo 10? Vale, está bastante bien ¡Vale! ¡Baballero! Ya está, ya está Ya va Madre mía, de verdad Que si no, no cobra Mira, que te traigo un regalito y todo Mira, aquí tienes la hamburguesa que has pedido Pero bájese del vehículo, por favor Para pagarme también, claro Porque va a tener que pagar, ¿eh? Sí, sí, sí Vale Aquí tiene la Coca-Cola Cero Es Coca-Cola cero Eh... Las patatas gajo Uy, perdone Espérate Me las he tirado al suelo No, no, no No Eran otras Tome Esas son las buenas Y de regalito Un muñeco de Batman ¿Un muñeco de Batman? ¿En serio? Sí Y todo esto Espera, espera ¿Quién ha hecho esta hamburguesa? Eh... Nuestro chef ¿Quién ha hecho esta hamburguesa? ¿Quién es el chef? Que venga aquí ahora mismo No, no puede No puede Está trabajando Bueno Buenísima esta hamburguesa, crack Muy buena Ha sido más ¿Quién la ha hecho? Vale, ¿cuánto te doy? Eh... Son 9,99 Vale, pues aquí tienes Vale 2, 4, 6, 8 10 dólares Tome 10 dólares Y la propina para vosotros El séptimo, eso El centavo Vale, de acuerdo Pues muchas gracias, Nacho Bueno, pues ya sabes Necesitados, no pasa nada No hay de qué, no hay de qué Gracias a usted por atenderme tan rápido Muy buen trabajo Vale, vale Ay, Dios mío Venga, con Dios Hasta luego, pringao Venga, trabajando en el McDonald's Madre mía, de verdad Cómo se pone la gente Masi, ya hemos cobrado ¿Eh? Masi, que ya hemos cobrado Toma Aquí tienes ¡Olé! Me ha dado 5 billetes de 2 ¿Y qué le ha vencido la hamburguesa? Bien, le ha encantado De verdad De hecho, no le quiero Uy, vale A trabajar, a trabajar ¡Hola! Bienvenido al McDonald's Venga Me gusta tierra Buenas Buenas Sí Mire, Rogelio Espere, salgo un momento ¿De acuerdo con usted? Mire, aquí tiene lo que puedes coger Puedes coger esta hamburguesa Que es de pollo Tiene arriba un... Bueno, eso es súper O sea, tiene la doble hamburguesa ¿De acuerdo? ¿Se puede hacer personalizado? Sí, sí, sí Tendría que pedir este Este menú El de bebida Hamburguesa doble Y patatas Eh, te atiendo A ver, dime Dime, dime ¿De qué la quieres? Vale, pues Quiero una hamburguesa personalizada Sí Sin hamburguesa Con tierra Con extra de tierra Sí Con extra, extra, extra de tierra Luego con salsa Si puede ser de tierra De barro Y... Y sí, sí Bueno, igual ¿Tenéis? Supongo Sí No lo sé Ahora le pregunta al chef Y luego sin pan ¿Y sin pan? Sí Y sin... Sin nada verde Vale ¿Y de beber? De beber quiero... Eh... Eh... Coca-Cola Coca-Cola Vale ¿Y patatas va a querer? Patatas... Hay patatas En plan... Pero que no estén limpias Le podemos espolvorear un poco de tierra por encima Si quiere, sí ¡Qué maravilla! Pues sí, también quiero Vale Pues espera un momento Si quiere se puede sentar en una de las mesas Le puedo llevar todo, ¿vale? Vale Vale, gracias Más sí A ver, básicamente Rogelio ha pedido tierra O sea, porque la hamburguesa es sin pan O sea, y solo ha pedido tierra O sea, una hamburguesa sin pan Solo tierra Tierra y patatas, ¿vale? Le pones un poco de tierra también por encima de las patatas Y nada, una Coca-Cola también ha pedido ¿Cuánto le cobro por esto? Porque es al ser de tierra 10 dólares también 10 dólares, vale Venga, pues nada Es que ha pedido algo muy específico O sea, ya su trabajo Vale, le voy a llevar una Fanta también por si quiere Venga Así Y le llevo un peluchito también A ver qué peluche le podría pegar a Rogelio Oh, este Tierra, vuelta y vuelta Mira, es un pingüino Yo creo que a este le va a gustar, ¿no? A este le gusta seguro Mira, y a este Ahí está la tierra Vale, perfecto Yo creo que va a estar contento Vale, ahora vuelvo, Masi Perfecto Vale, Rogelio, ya estoy aquí Mira Mira, te dejo por aquí las patatas, ¿vale? En vez de sal, llevan tierra ¿De acuerdo? Y luego te he traído también tu hamburguesa especial de tierra sin pan Aquí tienes Y la Coca-Cola que habías pedido Y además te traigo también una... Te traigo una Fanta, ¿vale? Por si la quieres para después Y un regalito también del Happy Meal ¿Pero qué? ¿Pero qué maravilla? Mira, es un pingüino Te lo voy a dar He pensado que te podrían gustar Ah, de Venus Te lo voy a dar Eso es, eso es De acuerdo Serían 10 dólares, ¿vale? Por esto que te acabo de servir, Rogelio ¿Eso cuánto es? Pues son 10 billetes de uno O 5 de dos Depende de los que tengas No lo sé De cuáles tienes No sé, te doy mucho de esto Ya está Vale, a ver Me voy a encontrar la calle No, no, no ¿Cómo que te lo vas a encontrar en la calle? Mira, te sobran estos, ¿vale? Ahí está Ah, pues... No, pero quédate algo de propino Ah, vale, vale Bueno, pues gracias, gracias Vale, perfecto Esto para mí entonces, ¿no? Va a ser una maravilla Me ha encantado Bueno, pues nada Está muy rico Ya sabe, vuelva cuando quiera Aquí estamos, ¿eh? Comida rápida, pero de calidad Rogelio Perfecto, nada Hasta luego Vale, Masi, toma Ya he cobrado Y me ha dado propina y todo Estos dos dólares son para mí De propina Y ahí están los 10 ¡Vamos! Qué bien Oye, pues Masi La verdad es que va bien, ¿eh? Va bien el negocio de momento, sinceramente Pero, ¿le ha gustado? Le ha gustado, le ha gustado, sí Él encantado con la tierra, Masi Ah, pues sí Básicamente he metido la tierra en la plancha Ya, ya, ya Me imagino Sí, es que está obsesionado con la tierra, yo creo Hola, buenas tardes Uy ¿Dónde? Hola, caballero ¿Dónde está? Eh, esa Ay, perdón ¿Chuki? Hola ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo? Hola Esto es un negocio ¿Sabes? Ahora ya Ya lo he visto He visto que hay una M Que creo que significa Mi amor No, no, no Es M de McDonald's Ah Lo de las hamburguesas Ronald McDonald Ah, Ronaldinho Yo le solía ver Cuando era más joven Me acuerdo Me sentaba en el sofá Y veía sus partidos Un gran videojugador Hombre, era un jugador Pero de la vida real De fútbol Bueno, a ver Esto es para comer Ahora mismo No sé Ah, vale Pues, mire Me gustaría Un menú Family box Pero si viene solo usted Vale, vale No, no Yo le sirvo lo que usted diga Un family box Vale Eso lleva cuatro hamburguesas Vale, perfecto Y son cuatro bebidas ¿Qué bebidas vas a querer con ellas? Pues, mire Quiero Por favor Si puedo Una popsy ¿Vale? Sí Una fenta De manzana ¿De manzana? No tengo Tengo de naranja ¿Te puedo poner dos popsy? Si quieres No Alcohol no servimos Lo siento Pero soy mayor de edad No No eres mayor de edad ¿Vino? Lo voy Más si podemos servirle un vino A ver ¿Podemos servirle un vino? Vale No una champana Vale, vale De acuerdo Sí, venga Haremos lo que se pueda De acuerdo De beber eso Vale Sí Una popsy Una fenta Y mire El complemento Me gustaría Por favor Un cubo de nuggets Para compartir De nuggets Vale Sí, será lo que se pueda Más si ponte manos a la obra ya Una patata Cuatro hamburguesas Vale Una sandía ¿Una sandía? A watermelon Por favor Vale ¿Qué pasa? ¿Por qué se ríe? Se está riendo de mí Por ser un cliente No, no, no Es un chiste Que he recordado antes Acompáñeme Chucky Para que veas Que tú Para mí eres un cliente VIP Ven conmigo Muchas gracias Porque hay gente La cual pues no me aprecia No me tienen en cuenta Mira, siéntese en esta silla Que está al lado Además de la chimenea Y va a estar calentito ¿Vale? Y pues cuando hablo Pues no me haces mucho Ya, ya ¿Vas a querer algo más? Aparte de lo que has pedido Sí, por favor Buena compañía Vale Me puedo sentar contigo después ¿Tienes dinero para pagar Chucky? Sí, mira Vale, vale Ahora te saco la cuenta ¿Vale? Vale, ahora voy Si me saca la cuenta Te saco los dientes No Me refiero a que te digo Lo que tienes que pagar Claro Vale, vale Perdón De verdad Me da un poco de pena Porque yo creo que tiene un problema Con la bebida Eh, Masi Has apuntado todo, ¿no? Cuatro hamburguesas Yo tengo todo listo Una sandía Patatas Cuatro hamburguesas Cuatro papas Nagues Y la sandía Ah, nagues chavilla también Al final, vale Las patatas Las patatas Toma, aquí tienes también Yo te las he tirado todas No, pero te las has llevado Me las he llevado Uy, perdón Vale A ver, uno, dos, tres y cuatro Vale, y al final Vale, pues sácale una botella de vino de aquí Voy yo a por la Popsi Bueno, no tenemos Popsi Tenemos Fanta Que Fenta tampoco tenemos Tú le dices que eso es Popsi Y ya está Vale, vale Le digo eso Y esto una Fenta había dicho, ¿no? Vale Perfecto De acuerdo Pues nada ¿Cuánto le cobro yo por esto? 24 o así, ¿no? 25 dólares 25, vale Mira, Chucky Chucky Ya tienes todo Mira A ver Cuatro hamburguesas Vale Muchas gracias Nuggets Son Son 24 nuggets en total, eh 12 y 12 Aquí tienes sandía Las patatas Las patatas fritas Una Popsi Una Fenta Y el vino Pero por favor no te lo tomes todo No, botella de vino Al entrepecho No Bueno, si es que el cliente Estaba Oye Son 25 dólares, Chucky Como Espera La hamburguesa Son 25 25, 25 dólares Chucky Ah A dólar 25 Oye ¿Dónde está la caja registradora? Aquí Te cobro aquí en el mostrador Hola Son 25 dólares Por supuesto Por supuesto Tome Perdón Espere Fíjalo tú, Elías Fíjalo tú Sí, sí ¿Estás bien, Chucky? Quiero una tarta ¿Cuánto me cobran? ¿Cuánto le cobramos por una tarta? ¿Más? 5 dólares 5 dólares más Voy a bajar esto, vale Tome Oh, Dios mío Vale, ¿quién es la tarta? El chocolate Vale, pero págame Son 30 dólares, Chucky Tome Venga Eso, sácale la tarta Anda De aquí del mostrador Ya, tío Muchas gracias Toma, toma Te regalo también una figurita ¿Cuál le regalo? Toma, Deadpool Es un superhéroe Bueno, un antihéroe raro Toma Vale, perdón Ala Ya, me he metido Te acompaño Te acompaño hasta la puerta Ven No vomites aquí, por favor Chucky Perdón Ven, aquí, aquí Muchas gracias por darme la oportunidad De venir aquí a su humilde negocio La verdad que yo se agradezco mucho Vale, lleva cuidado de vuelta a casa Por favor, ¿vale? Y la verdad es que Vale, me tengo que ir Que tengo que atender el MacAuto Uy, además Más sí, además tengo que atenderlo De verdad que hace mucho tiempo que no voy A ver si hay clientes Corre, corre A ver si hay gente esperando Ay, Dios mío Espérate que como hay gente esperando Aquí voy a flipar Uy, qué cochazo Es un coche clásico Uy, oh Uy, Dios mío Hola, señor Monopoly Hola, hola Usted también come en el McDonald's Yo le veía con un gusto Un poco más refinado Sinceramente Claro que sí Quiero la mejor hamburguesa La más cara Con diamantes Y con todo Con diamantes Vale, vale Espera un momento De acuerdo Deme, nada Medio minuto De acuerdo Perfecto Vale, vale Dios mío Eh, más sí Más sí Más sí Que ha venido un multimillonario Eh, ha pedido una hamburguesa Con diamantes ¿Vale? A ver, Elías ¿Cómo va a venir un multimillonario? Ah, un McDonald's No tiene sentido Te lo juro Ha pedido la hamburguesa más cara que tengamos Y diamantes Y que lleve diamantes también Así que prepara una hamburguesa ahí Super supreme Y también diamantes Y también diamantes ¿Cuántos diamantes? No sé Vale, vale, perfecto 12 o así, ¿no? 12 diamantes, por ejemplo No, eh, 32 32, venga, dale Vale, y le voy a llevar A ver Mmm, no sé cuál le gustaría a él Este Yo creo que es el más señorial que hay, ¿no? Porque es un Le voy a decir que es una figura romana Una No sé Le voy a llevar Esta hamburguesa No puedo meter los diamantes en la plancha Entonces Lo que voy a hacer es hacer la hamburguesa normal Y luego que le eche los diamantes por encima Eso es, damelos, damelos Eso es Que se los sirva La hamburguesa, los diamantes, la papa Vale, perfecto, perfecto Menú completo De acuerdo ¿Cuánto le cobro por esto? Eh, a ver Serían dos stacks de dinero de 128 Vale, perfecto De acuerdo Madre mía, estoy nervioso y todo, eh Ya con esto ya se ha amortizado todo el negocio Desde luego Señor Ya tengo aquí todo, caballero Perfecto Mira, esto es cortesía de la casa, eh Le voy a dar una figura Que es una antigüedad, eh Romana Por aquí tiene Le doy también Dos fantas Dos coca colas Aquí tiene Las patatas fritas también Y aquí La hamburguesa Y los diamantes Los tiene que esparcir por encima De acuerdo, caballero Pero que maravilla es esta Muchísimas gracias Serían 128 dólares ¿Cuánto? 128 dólares, caballero Caballero Eh, más sí Tenemos un problema muy grave ¿Qué pasa? Se ha ido sin pagar ¿Cómo que se ha ido sin pagar? Se ha ido sin pagar El día que se había llevado todo nuestro dinero Hombre, pero no habrás No habrás invertido todo en los diamantes Tía ¿Qué? Era una inversión a fondo seguro ¿Dónde está el ladrón? Ven aquí, Masi Ven, ven, ven Vamos en el coche ese del McDonald's Corre Que hay que perseguirle Corre, corre al coche del McDonald's Corre Por fuera, por fuera ¿Cómo que por fuera? ¿Por dónde has salido? Venga, rápido Por la ventana de la cautería Conduce, venga, conduce Masi Conduzco, conduzco yo Ay, Dios mío Vámonos Vamos, vamos, vamos ¡Y diamantes! No puede ser Nos roban en el McDonald's ¡Oh, no! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!